Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos al taller de Lili. Bueno, quiero mostrarles este paisaje hermoso de Córdoba. Estamos en Villa Yardina. Miren qué hermoso paisaje, espero que les guste. Y a Lili recorriendo vamos a mostrar mucho más. Bueno, yo voy caminando. Vamos pasando por algunas piedras, que tenés cuidado, porque las piedras tienen filos y no podemos lastimar. Mira, miren qué hermosura. Me tocó un día nublado, lloviznando, pero eso nos va a impedir que podamos conocer. Y tengo que llamar a mis hijos, que no sé dónde se fueron. Qué hermoso, relloso, natural y todo. Esto es Villa Yardina, ¿sí? De Córdoba. Está situado en Córdoba. Estamos a 50 kilómetros de Villa Carlos Paz, ¿sí? Que es una ciudad hermosa. Acá estamos en la Cueva del Indio, lo que le dicen, entramos adentro. Sí, es bastante complicado, pero está lindo. Hola, chicos. Hola, a la vez. Acá es un lugar que se llama Los Mogotes y está en el espacio turístico. Me doy más. Estoy muy cansada. Pero bueno, es imposible. Bueno, acá estamos, chicos. No sé cómo miércoles si llegué a meter en la ambulancia. ¿Se ve? Sí. ¿A dónde? ¿A la cima? No, ya no sé si se ve o puedo. Bueno, acá estamos en Capilla del Monte. Esta es una represa que culmina más adelante. Y acá es lindo porque tienen unas mesitas, piedra, no se puede sentar a tomar mate. Vinimos acá un ratito y, bueno, una horita y nos vamos. Y después de la tarde, sí, acamparemos para otro lugar. Ya llegaron las nubes acá. El camino ya no se ve. ¿Y cómo te va acá? El pueblo no se ve. Todavía por acá estamos, nos llegó al 100%, pero cada vez se están acercando más las nubes. Sí. Así que en cualquier momento, tomando matecito, la chiqui. Un besito. Finalizamos el recorrido. Es hermoso el lugar, como ven. Un poco cansada de subir y bajar, pero vale la pena. Un beso enorme y nos vemos. ¡Gracias!